¿Podría existir un único culpable detrás de la mayoría de las enfermedades conocidas? El pionero en el tratamiento natural del dolor crónico, el doctor Norman Shealy, cree que sí. Este cirujano norteamericano ha identificado una deficiencia que está pasando desapercibida, pero que podría estar detrás de una amplia gama de problemas de salud que afectan a millones de personas en todo el mundo. En este video vamos a desvelar el gran secreto que la medicina moderna ha estado ignorando. Una simple solución que podría revolucionar tu salud y bienestar. Te enseñaré cómo identificar si estás sufriendo de esta deficiencia y los pasos que puedes seguir para corregirla, transformando así tu vida. Pero antes de continuar, te pido que apoyes este descubrimiento revolucionario con un like. Prepárate para un viaje de conocimiento que podría cambiar tu vida para siempre. Dale play y descubre el secreto que ha estado escondido por demasiado tiempo. Es indispensable que aprendas a identificar por ti mismo los signos de una deficiencia que está siendo ampliamente ignorada por la medicina convencional. Este conocimiento puede ser incluso más útil que saber cuando tienes hambre o sed. Lamentablemente, en un mundo donde tanto médicos como pacientes suelen descuidar aspectos fundamentales como la nutrición y la hidratación, es poco común encontrar individuos que estén alerta a las señales que nuestro cuerpo envía cuando necesita ese elemento vital. Es sorprendente la cantidad de personas que desconocen el papel crucial que juega este mineral en nuestro organismo, siendo más importante incluso que el oxígeno y el agua. A pesar de su vital importancia, solo recientemente hemos comenzado a abordar las razones por las que millones sufren diariamente de su deficiencia, muchas veces sin saberlo. Los alimentos que consumimos a menudo carecen de este mineral esencial debido a la degradación de los suelos y a la proliferación de comidas procesadas que no ofrecen una nutrición adecuada. Además, la absorción de este mineral puede verse afectada por la salud intestinal, un aspecto que no debe ser subestimado. Es fundamental entender que la sensación de sed no solo indica una falta de agua, sino también una deficiencia de nutrientes y electrolitos, siendo este uno de los primeros signos de una deficiencia que debemos aprender a reconocer. Pero, si ya estás experimentando esta deficiencia, existen otros síntomas que pueden afectar gravemente tu calidad de vida. Recientemente, los doctores Sinibecker elaboraron un resumen exhaustivo sobre cómo la deficiencia de este mineral puede afectar prácticamente todos los órganos del cuerpo, con síntomas que varían dependiendo del sistema más afectado. Desde problemas musculoesqueléticos como espasmos y calambres hasta afectaciones en el sistema nervioso central que incluyen insomnio y ansiedad, los síntomas son variados y pueden tener un impacto significativo en tu bienestar. Es crucial estar consciente de que no todos estos síntomas necesitan estar presentes para sospechar una deficiencia, aunque a menudo se presentan juntos. Este mineral es esencial para todas las células del cuerpo, incluyendo las del cerebro, y su deficiencia puede llevar a una serie de problemas neurológicos y psicológicos. Las personas con una deficiencia ligera pueden volverse irritables, sensibles al ruido, aprensivas y beligerantes. Si la deficiencia se agrava o se prolonga, pueden surgir síntomas más severos como espasmos, temblores, pulso irregular, insomnio, debilidad muscular y calambres en las piernas. En casos de deficiencia grave, el cerebro es uno de los órganos más afectados, manifestándose síntomas como pensamiento nublado, confusión, desorientación y depresión marcada. Incluso pueden presentarse alucinaciones aterradoras, las cuales pueden aliviarse con la administración adecuada de este mineral esencial. Es importante destacar que esta deficiencia puede estar en la raíz de problemas cardiovasculares y está estrechamente relacionada con la diabetes y la acumulación de grasa en el área abdominal. Las personas que padecen diabetes se encuentran en una situación donde requieren una cantidad más significativa de este mineral crucial y, lamentablemente, lo eliminan de su sistema más rápidamente que el resto de la población. Un hallazgo reciente ha arrojado luz sobre la correlación directa entre la ingesta de este mineral y una reducción en el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Este descubrimiento, publicado en la prestigiosa revista David Iskor en su edición de enero, destaca que los individuos que habían incluido una mayor cantidad de este mineral en su dieta tenían menos probabilidades de enfrentarse a esta enfermedad. A pesar de que hasta la fecha no se han llevado a cabo muchos estudios a gran escala que exploren de manera profunda los efectos a largo plazo de la inclusión de este mineral en la dieta sobre la diabetes, los indicios actuales son prometedores. El Dr. Emilio, un destacado investigador afiliado tanto a la Facultad de Medicina de Harvard como a la Facultad de Salud Pública de Boston, enfatiza que los datos actuales sugieren fuertemente que una dieta rica en este mineral puede jugar un papel protector significativo, ayudando a mitigar los riesgos asociados con la diabetes a largo plazo. Es momento de revelar de qué mineral estamos hablando. Pero antes, queremos aprovechar para presentarte una oferta exclusiva que hemos preparado para ti. Presentamos la última promo del año, un paquete con un 45% de descuento para ayudarte a ser la mejor versión de ti hoy mismo. Recibe un plan nutricional personalizado, rutinas de ejercicios, acceso 24-7 a nutricionistas certificados y mucho más. Todo al alcance de tu mano, en cualquier momento. Actúa rápido. La oferta es válida del 13 al 27 de septiembre. No dejes escapar la oportunidad de conseguir tu paquete ahora. Transforma tu vida hoy. Te dejo el link en la descripción. El mineral es nada más y nada menos que el magnesio. Este es el protagonista detrás de más de 300 reacciones bioquímicas en nuestro cuerpo. Y su deficiencia puede ser la raíz de múltiples problemas de salud. Es fundamental estar alerta a ciertos síntomas generales que pueden indicar una deficiencia de magnesio, tales como un deseo excesivo de consumir sal o carbohidratos. A continuación, te presentaré 13 señales principales a las que debes prestar atención para identificar si tu cuerpo necesita más magnesio, fatiga, tanto física como mental, dolores de cabeza, baja energía, debilidad, confusión, nerviosismo, ansiedad, irritabilidad, convulsiones, problemas digestivos, insomnio, tensión muscular, espasmos, calambres y acumulación de grasa abdominal sin cambios significativos en tu dieta o nivel de actividad física. Es un hecho respaldado por investigaciones que la mayoría de las personas no alcanzan el nivel óptimo de magnesio solo a través de su dieta. A pesar de que generalmente se prefiere obtener los nutrientes de alimentos enteros en lugar de suplementos, con el magnesio es una excepción. Algunos alimentos ricos en magnesio son las verduras de hoja verde como la espinaca y la acelga, así como ciertas nueces y semillas. Sin embargo, debido a la disminución de nutrientes en los alimentos y a dietas inadecuadas, la suplementación con magnesio se vuelve beneficiosa. Es evidente que mantener los niveles óptimos de magnesio no es solo una recomendación, sino una necesidad para nuestro bienestar. Por ello, te invitamos a explorar una opción que ha sido cuidadosamente formulada para satisfacer tus necesidades. Nuestro suplemento Magnesium Booster. Encuéntralo en adrianyepes.com. Los suplementos de magnesio han demostrado ser efectivos en la regulación de los niveles de azúcar en sangre, mejorando la sensibilidad a la insulina y controlando su acción. Aunque se han utilizado dosis extremadamente altas en algunos estudios, es crucial no superar la dosis recomendada sin supervisión médica. La Academia Nacional de Medicina en Estados Unidos sugiere no superar los 350 miligramos de magnesio suplementario diario, aunque existen estudios que han empleado dosis más elevadas con resultados positivos, variando según el objetivo perseguido. El magnesio también juega un papel vital en la función muscular y su deficiencia puede llevar a contracciones dolorosas. Aunque los resultados de los estudios sobre la efectividad de los suplementos de magnesio para aliviar los calambres musculares son mixtos, se ha observado una mejora en los síntomas depresivos y un aumento en el rendimiento atlético con dosis adecuadas de magnesio. Es importante tener en cuenta que las personas que sufren de migrañas pueden estar en riesgo de deficiencia de magnesio debido a factores como una absorción ineficiente o un aumento en la excreción del mineral debido al estrés. La suplementación con magnesio ha mostrado reducir la frecuencia y severidad de las migrañas. A pesar de que la toxicidad por magnesio es poco común, dosis altas pueden causar efectos adversos y pueden interactuar con ciertos medicamentos, por lo que siempre es recomendable consultar con un médico antes de iniciar cualquier suplementación. Si estás interesado en descubrir cómo el magnesio puede ser tu aliado en la pérdida de peso, te invito a hacer clic aquí. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todos nuestros consejos y recomendaciones. Para hacerlo, simplemente haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video.